Desde muy niña soñaba con estudiar medicina debido a que su padre fue uno de los directores del Hospital Juana Fernández, de la ciudad de Buenos Aires, pero también quería realizar la carrera de ciencias de la comunicación social. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires donde tuvo su primera experiencia en comunicación al haber participado en la realización de la revista del colegio. Según Débora dicha publicación era muy prestigiosa como medio de información para los estudiantes. Cuando finalizó el ciclo secundario, a mediados del mes de diciembre, decidió inscribirse para efectuar la carrera de medicina que iniciaría en marzo del año siguiente. Sin embargo decidió comenzar su carrera de comunicación social y cuando cursó la materia semiología, se dio cuenta que su auténtica vocación se había inclinado hacia esta última carrera.